Bienvenidos ya a nuestro quinto tutorial de Live Stream donde ahora veremos, aprenderemos, perdón dicho a manejar el piloto automático ¿Qué es lo que es el piloto automático? Esto que hemos hablado anteriormente de este tipo vestido de aviador que representa a nuestro canal de televisión cuando está transmitiendo automáticamente ¿Cómo controlamos eso? Acá en la cuarta viñeta superior tenemos Control Autopilot ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos tres secciones La primera sección acá a la izquierda es Storyboard es decir, las listas de reproducción que nosotros tenemos cargadas previamente Ya hemos visto, tenemos canal 6 una carpeta con una infinidad de listas de reproducción y la lista de reproducción 1 que es la que estamos usando acá como ejemplo Podemos abrirla Ajá, ir back acá Es igual que la interfase que teníamos en Manage Library y en Broadcast Live Acá al medio Autopilot Playlist es como dice en inglés es las listas de reproducción del autopiloto es decir lo que se está las listas de reproducción que se van a mostrar cuando el autopiloto esté prendido y aquí finalmente a la derecha tenemos qué es lo que se está transmitiendo en este momento Ahí están los distintos videos y aquí donde dice On Air al aire es lo que se está transmitiendo en vivo en este momento y lo podemos ver aquí en Broadcast Live Si prendemos el monitor vamos a ver que es el video es este video que está acá acá a la derecha el que se está transmitiendo ahora en este momento a través del autopiloto Volvemos al autopiloto y si nosotros queremos modificar este playlist es súper simple Lo primero que tenemos que hacer es eliminar el que se está transmitiendo en este momento Lo hacemos aquí con la X y desaparece Luego tomamos lista reproducción 1 que es la que hemos trabajado todo este rato La cliqueamos manteniendo el click lo arrastramos acá al medio y lo soltamos ¿Ven? Y automáticamente aparece y lo que tenemos que apretar ahora es restart aquí arriba el autopiloto para que comience a transmitir los dos videos de nuestro playlist Ahora vamos a Broadcast Live y ahí está Como ven se está reproduciendo el video prueba el que teníamos se está reproduciendo ahora en Broadcast Live ¿Ven? Está un poco lenta la conexión de internet pero ahí está andando ¿Ok? Si queremos modificar y poner otra lista de reproducción de nuevo cerramos acá vamos a tomar una de canal 6 por ejemplo Nicanor Parra y la tiramos acá y aparece y le damos restart autopilot acá arriba y comienza a tirar la lista de reproducción que está cargada ahí ¿Ven? Canal 6 y empieza a tirar un video de Nicanor Parra si no me equivoco Si se fijan aquí a la derecha en el playlist está cargada una cortina de canal 6 y los distintos videos de Nicanor Parra eso nos permite por ejemplo para dejarlo en automático que cada cierto tiempo cada dos o tres videos o videos por medio vaya una cortina del canal que ustedes quieren Bueno es básicamente como ustedes quieran configurar las opciones son variadas y como les he dicho ya es cosa de jugar sentarse y probar las funcionalidades que tiene este software del livestream así que eso sería con los asuntos de las listas de reproducción y el piloto automático nos estamos viendo en un próximo tutorial saludos